¡Seguete la bolsita! ¡Seguete la bolsita! ¡Costal! ¡Costal y mor! ¡Costal y mor! ¡Costal y mor! ¡Costal y mor! ¡C man chile! ¡Costal y mor! ¡C y chile! ¡C y morena! ¡Busada! ¡Te gustaba las bolsas! ¡Besos! 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 Una rama con razón no más se nubla y no llueve. ¡Ajá! ¡Ire, irá, irá! ¡Abre las marcas! ¡Buenas hijos y nacido de la morina! ¡Que dé un beso a mi papá! ¡Arimos seguimos! ¡Se puso a la marcas! ¡Se van a subir un papá! ¡Que dé un beso a mi papá! ¡A ver, pegándome! ¡Y vamos a recordar a la granja del fruto! ¡Y los toros del rancho de la Providencia! ¡Arimos, Rafael y Hugo Arias! ¡Y chibones! ¡Potranca contra la Palomilla Santo! ¡Gordito! ¡Miguel! 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 el restaurante acuera donde están los libros escritos por Efraín, Rangel y Dipe con todos los datos sobresalientes de este pueblo de Calta realizamos y nos vamos agradecido a Ayala de la Morena Ayala de Calerío